Nos encontramos en el Centro de Ingeniería, yo soy egresado de la carrera de Ingeniería y Diseño Mecánico. Lo que me llamó la atención de esta carrera es el hecho de trabajar mucho con tus manos, el aprender cómo usar desde metales, plásticos, polímeros. Al campo laboral es diverso y amplio, donde puedes incorporarte para desarrollar profesionalmente en un centro de investigación, empresas de automatización, la industria automotriz, aeroespacial o metalmecánica. Y algunas de las actividades que podemos desarrollar son mantenimiento, supervisión, planeación o diseño mecánico. Cabe mencionar que al término de la carrera la universidad te ofrece la certificación básica y profesional en el manejo de software de diseño. Todo esto es posible ya que la universidad cuenta con una infraestructura completa, la cual nos permite a los alumnos manejar la más alta tecnología en herramientas y sistemas que actualmente se aplican en dichas empresas o industrias, proporcionando a los egresados una educación profesional, de calidad y de vanguardia. ¡Conócenos! Te invitamos a ser parte de nuestra carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!